Hola amigos, bienvenidos a Starlosers Hoy estamos acá desde el parque Rivavia En la décima feria de coleccionismo Vamos a hablar con algunos stands Con la gente de Star Wars, de Those Toys Y vamos a ver si podemos hablar con alguien más Para ver cuáles son sus personajes favoritos Son losers, son winners Y a ver si tienen alguna joyita ahí Para ofrecernos Si, si, vamos a ver si encontramos alguna joyita Para nosotros también, para nuestra colección privada Bueno, estamos acá en el stand, en el puesto De Those Toys, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contanos un poco de qué va la feria Bueno, esta es una feria coleccionable Probablemente la más antigua de Buenos Aires En el mítico parque Rivavia Que estamos todos los domingos En mi caso particular desde 1998 Y esto venía de antes Había empezado como algo muy chiquitito Hasta que, bueno, en plena crisis Se expandió un montón de gente que venía a vender de todo Y bueno, luego se terminó haciendo profesional Que es lo que es hoy Que es una feria solo de coleccionismo ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Nada, bueno, hoy es justo una reunión de coleccionistas de Star Wars Vintage Y bueno, hay un poquitito de cosas interesantes Acá a mano tengo esto que probablemente nadie sepa quién es Porque es una figura que apareció exactamente una milésima de segundo en la película De fondo en El Regreso del Jedi Se llama Amanaman, ya tiene un nombre que tampoco es muy fácil de recordarlo Amaluma Bueno, es un bicharraco que salió en la década del 80 Es una gran joya de colección Porque es una figura muy rara Muy rara y bueno, aparte que siempre En lo que es vintage Se cataloga más que nada por el estado también Por los accesorios y por el estado de la figura en sí ¿Cuál es para vos el personaje más loser de la saga? Uh, el más loser Y te podría decir varios Para mí, uno de ellos es Grido Pobrecito Porque se hizo, se fue de guapo en la cantina y terminó mal O sea, eso por bokear Por bocón Y te hago una más ¿Tu personaje favorito? Creo que el de casi todos, Boba Fett Porque en realidad mucha gente va a decir Vader Que también obviamente es uno de O'Han Solo Pero Boba Fett en mi caso es el personaje ¿Winner o loser Boba Fett? Winner total Sobre todo porque aparte el tipo no tiene afiliación No es ni bueno ni malo Él va donde le pagan Y en su laburo es el mejor Punto Vamos a recordar que sobrevive el Zarlac Por supuesto No es poca cosa Por supuesto Bueno, muchísimas gracias Gracias de nuevo Un placer Recorriendo Cómo no Nos estamos viendo Gracias por ver ¿Desde cuándo fanático de Star Wars? Y mirá, hace bastante Tengo 36 Así que igual como que le volví a encontrar la vuelta Ya tipo a los 20 ¿Viste? Lo enganché a él Así que estamos ahí Llevando al sobrinito por el camino Olvidate Así que sí Vamos Donde podemos Nos enganchamos Les pregunto ¿Su personaje favorito? Por ahí medio controvertido también Este Dar Maul Que bueno Si bien apareció en las nuevas En las nuevas pelis Yo sí O por lo menos Justifico mi elección Como que hay un antes y un después La simbología que tiene Es un personaje bastante nuevo Y rompió con todo lo que veníamos viendo De los hit Así que nada Sí, es un personaje muy fuerte Con mucha presencia Sí, 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 sí Winner o loser Winner Winner total ¿Por qué? Porque se cargó un maestro Nada más y nada menos que Al que inició a Anakin Así que Winner total De una Sí, sí, sí Vos campeón No sé ¿Tu personaje favorito? ¿Te animás? Este Este Ahí, muéstralo ya, mirá Ya muéstralo Ahí está Darth Maul también Sí ¿Y te gusta Darth Maul? Sí Sí Bueno, estamos acá con Hernán Vamos a averiguar ¿Cuál es su personaje favorito? Y el mío, Boba Fett No me preguntes por qué Debe ser por lo mismo que todo el mundo Pero El favorito, Boba Fett De chiquito siempre ¿Y qué pensás de Boba Fett? ¿Winner o Loser? No, Winner Le dieron final de Loser Pero es un winner total, Boba Fett ¿Vos qué pensás? ¿Zarlacc? ¿Canon Legends? No Yo siempre leía Hay una triología Que habla sobre Boba Fett Este Donde, bueno Te cuenta cómo se salvó Boba Fett Así que para mí eso Por más que no sea Canon Fue Canon en el momento Lo sacaron de Canon Pero para mí fue la historia Se salvó Tiene que volver Tiene que volver, sí ¿Y cuál es para vos El personaje más Loser? Grido Grido De los que hace recompensa Loser total Loser total ¿Y el más winner? Aparte de Boba Fett Anakin Anakin Pero el Anakin de Clone Wars Ok Ese para mí es el más Medio polémico Totalmente Totalmente Sí, sí Pero para mí El más winner lejos Y de esa doble personalidad Este Bueno, nada Muchísimas gracias Maestro Por favor También es una doble personalidad Y de esa doble personalidad No, nada Un millón No, nada Y de esa doble personalidad Gracias por ver el video.